El museo es muy caro, ¿no? ¿Qué? ¿Para lo ponemos? Mira, ¿por qué estuvieron en una...? ¿El liceo? ¿Y por lo que estuviste? Vea, vea, esta es la película de una mujer en un museo. ¿Anda? ¿Eso es de los liles? Espera, 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 espera. ¿Y el tío, eh? Hola, mira, ven.